Claro, bueno, pues como saben, vamos habitualmente, tenemos reuniones de la Asociación de Capitales de México, esta asociación que aglutina a 24 de 31 capitales del país, esta reunión que nos conjunta justamente a alcaldes y alcaldesas de los diferentes municipios capitales de México y que nos permite hacer un intercambio de experiencias de políticas públicas para constatar justamente brechas de inexperiencia, de inexpertiz y poder ser pues mucho más, ahora sí que eficaces y eficientes en la aplicación de políticas en nuestros municipios. Vamos a discutir, por supuesto, el tema del cambio de dirigencia a mesa directiva de la Asociación de Ciudades Capitales. Tendremos un encuentro con el canciller Marcelo Ebrard, en donde tocaremos el tema de los retos globales en materia económica de los municipios, que es justamente estas giras comerciales que se organizan desde la Secretaría de Relaciones Exteriores para promover lo que hacemos desde los municipios en algunos otros países del mundo entero, particularmente en Estados Unidos, y también conocer qué se hace allá en estas ciudades a las que se visita a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para aplicarse acá en las ciudades capitales de México. Así que yo espero que sea una agenda muy provechosa estos dos días, 16 y 17 de febrero, y por supuesto que estaremos dándoles a conocer los detalles y los logros o beneficios obtenidos para Chihuahua Capital.